Tenemos que continuar con nuestra disciplina, siguiendo las recomendaciones. Ya vamos a entrar a la etapa de los semáforos, donde ya se pueden iniciar actividades, en donde todavía no es conveniente. Vamos también ya a hacer una evaluación sobre el regreso a clases, vamos a dar a conocer lineamientos generales a partir de esto, a partir de la recomendación médica, sanitaria, a partir de cómo están comportándose las cosas en las distintas regiones del país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, va a informar de dónde pueden reiniciarse las clases, dónde no, qué cálculos se tienen en ese sentido. Lo mismo en el caso de las actividades productivas, de las empresas, de la industria de la construcción, que ya se está en proceso de apertura, regresando a la nueva normalidad con mucho cuidado. La minería, la industria automotriz, pensando en que tenemos que eslabonar ya las acciones de México con Estados Unidos, con Canadá, para que inicie el tratado de libre comercio, la nueva etapa del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá el día primero de julio y reactivar nuestra economía.